Me siento contento, estoy feliz de estar acá en Colombia, ya llevo como cinco meses y el simple hecho de venir acá a otro país y hacer algo diferente en otro espacio, para otra cadena, me parece muy interesante. ¿Alguna anécdota que te haya pasado dentro de lo que es la producción de esta...? Pues más allá de una anécdota en específico, yo te diría como el conjunto. Creo que el conjunto es interesante, el compartir el espacio de trabajo, el set detrás de cámaras con personas tan comprometidas, tan dadoras, y la manera en como me han recibido acá en Colombia, yo creo que no podría especificar o centrarme solamente en una sola cosa, creo que el conjunto lo hace algo muy rico. Creo que fue una etapa interesante, fue una etapa muy rica y rica en el aspecto de la cantidad de experiencias que acumulamos en diferentes lados, viajamos, tuvimos la oportunidad de viajar mucho a diferentes partes de América, de Europa y obviamente pues es algo que yo recuerdo con mucho cariño.